y bueno chicos me regreso aquí con un nuevo video más para el canal chicos espero que estén todo muy bien por ahí y como escucharon el título si chicos el día de hoy vamos a probar toda la nueva incubadora M4A1 pero antes de comenzar recuerda dejar tu megalite por ahí chicos y vamos a empezar rápidamente como pueden ver ya vemos que gracias a Garena como siempre ya nos mandó toda la incubadora bueno esta vez no la mandó permanente pero bueno también obviamente por segunda vez me mandó los fondos de influencer pero bueno eso ya es rol de ello lo que te interesa es probar esta nueva incubadora a ver que tal tanto la más cara como la más barata por aquí y obviamente vamos a ver los tributos de una para ver que tal es tu atributo como pueden ver la roja tiene vamos a ponerlo por aquí para ver si lo pueden visualizar ponemos por aquí y quitemos la cámara por aquí vamos a poner esto por aquí y como pueden ver esta tiene lo que es uno de daño y dos de velocidad de disparo se parece mucho al atributo anterior pero recuérdense que mejora un poquito más y le baja velocidad de recarga vamos a ver con la moradita aquí la tenemos inframundo esta tiene me gusta mucho esta la verdad la problema del cargador no es nada que le baje tiene dos de daño y tiene rango hay que ver que el daño hace con ese doble de rango alguno un puntico dos punticos más esa ya la infernara y como pueden ver también tenemos la azul que tiene precisión penetración de armadura tiene dos y velocidad de movimiento uno también tenemos la verde que tiene dos de rango y penetración de armadura uno y menos velocidad de recarga se puede decir pero bueno eso es lo que tenemos el día de hoy vamos entonces a reclamar toda esta incubadora vamos a obviamente darle cañita por aquí y vamos a ver que tal ahí la tenemos toda de una así que bueno tiramos un capture por aquí vamos a abrir y vamos equipando la primera que va a ser la roja vamos a ver que tal la roja que está por aquí miren que muchas aprovechan al agrifo pero estos atributos van mejorando vamos entonces a buscar la roja por 7 días vamos entonces a equipar mostrar en el lobby a ver que tal si se ve muy grande y vamos a probar entrenamiento a ver uy se ve bien se ve bien con este traje y combina con este traje dice matahora que combina con este traje y sea una ley así que chicos vamos a hacer la prueba matahora está por aquí a mi lado y vamos a ver que tal si vale la pena o no vale la pena este m4 a 1 y vamos a ver si han mejorado la verdad o se siente el doble de velocidad que tiene entonces bueno chicos ni más que decir empecemos bueno chicos vamos a hacer la prueba ahora la verdad me ha sorprendido la estuve probando ahora pero bueno como pueden ver aquí tenemos la animación que se ve bastante bien uy está bacanísima lo que es como un fuego como fuego por los ojos por lo cacho pero bueno vamos a ver el daño vamos a ver el daño aquí la cogemos que esta es la más cara y miren chicos cuánto quita la cabeza vamos a ver miren 170 a la cabeza vamos a ver pero tú esta amarilla Dios me vamos a poner por aquí mírenlo ahí 170 medimos también y quita 170 me imagino la morada no matahorra la de 2 de daño cuánto quitará eso hay que probarla es que estoy frío y no ha jugado pero miren se nota mucho el cambio de una exacto un auge versus m4 la de caza de recompensa la de caza de recompensa uy dios mío pero está terrible pero bueno chicos ya vieron la roja vamos a hacer entonces la prueba ya sería con la morada a ver cuánto quita en total prácticamente la morada con 2 de daño más la diferencia la más cara que prácticamente lo mismo y vamos a ver que tal vamos a ver que tal que uno de daño que tiene esta uno de daño vamos a ver la morada chicos vamos a ver la morada a ver que tal cuánto quita la cabeza bueno chicos ahora nos encontramos ya con la morada obviamente que ya la prueba de las otras se la voy a dejar más adelante ya ustedes mismos la probarán porque obviamente son las más baratas pero esta es la morada que es la segunda y esta tiene 2 de daño en la diferencia de la máscara la máscara tiene 1 de daño pero esta tiene 2 y la animación igual solamente que es morada y rango tiene rango vamos a entonces hacer la prueba aquí matahorra y vamos a ver cuánto quita la cabeza 181 recuérdense una XM8 ya obviamente de incubadora lo que tienen que entender recuérdense que obviamente no tenemos chaleco y nada pero obviamente viendo la diferencia poniéndole chaleco y todo aquí obviamente va la diferencia obviamente si yo lo pongo al 3 que normalmente vamos a ponerlo al 3 y vamos a ver cuánto quita ya eso es sin chaleco sin nada y vamos a ver 28 está bien está bien está bien está bien ya sabemos 11 si ponemos obviamente lo chaleco al 2 ya tú podrías poner la diferencia del 90 90 y al 1 99 y vamos a ver 22 al pecho 121 está muy bien está muy bien la verdad pero ya vieron ahí la diferencia obviamente ya con chaleco y todo como el mínimo pero la verdad está bastante bien ya ustedes saben realmente cuáles las otras tienen vamos a ver cuáles las otras que tienen cuáles son la azul tiene vamos a ver vamos a ver ok chicos aquí nos encontramos ya con matahorra todavía probando la XM8 bueno mentira la M4A1 como pueden ver aquí obviamente vemos que las esquinas son muy bonitas la verdad miren como bonita esta azul y esta tiene matahorra que es exacto 2 de precisión creo que 1 1 de presión la verde que tiene 2 de presión pero bueno vamos a ver vamos a ver ahí está la precisión quita obviamente 159 en la cabeza sin chaleco y nada pecho 29 y lo hacemos sin medir para que vean la prueba ahí relativamente pero bueno ustedes miran en los comentarios realmente cual más de esta M4A1 no le llama más la atención ahora vamos con la verde si la penetración la vamos a anotar ya con la siguiente creo que no tiene penetración no creo que no 2 de penetración vamos a ver vamos a poner un chaleco vamos a poner un chaleco vamos a poner un chaleco el ever 2 no más o menos vamos a ver la penetración quita más exacto 99 exacto quitaba 99 la morada y esta quita más exacto y tiene 2 de daño que aquí obviamente es por la penetración obviamente desde la morada esta sería esta mejor porque quita más a la cabeza y si podemos todo el tren normalmente si 94 exacto 78 la azul le está ganando por la penetración chicos la azul le gana no la azul se ve que le gana lo conviven y 15 si la otra esta esta mejor que la morada sinceridad esta esta mejor que la morada chico esta esta mejor que la morada y esa es la más barata hay que fijarse bien obviamente que atributo elegir en esta nueva incubadora bueno vamos entonces con la verde a ver que tal bueno chicos vamos entonces ahora con la verde que tiene mataburra 2 de rango y 1 de penetración eso lo vamos a ver ahora ya un poquito aquí de esta nueva incubadora vamos a ver entonces dispararle la cabeza vamos a ver 69 normalmente pecho 29 está bien ahí entonces vamos a poner el chalequito ya más o menos al 2 para probar la diferencia 16 cabeza 99 lo mismo lo mismo casi lo mismo vamos a ver 13 no 13 al 3 y 24 le gana le gana la morada todavía le está ganando la morada por la penetración la morada quitaba con todo eran 78 78 me acuerdo si solo hay que la penetración es muy buena ese atributo de la penetración chico es muy bueno ya notamos que la penetración es muy importante aquí en el juego miren mira le lleva mucho punto loco a la cabeza y oye que la morada tiene 2 de daño aquí es verdad que esto fue la mejor opción que yo hagan puesto poner este muñequito aquí la penetración créanme en la alma es el atributo que está dando mucho que hablar porque obviamente es más potente que todo más potente que 2 de daño es más potente que daño la penetración de armadura es que obviamente sabemos que sí porque la penetración de armadura es que te está quitando el chaleco y el caco más rápido pero bueno chicos esa ha sido la prueba la verdad de toda esta m4 a 1 que llegó el día de hoy gracias a garena no sé si ya la próxima semana yo sé que la estaremos regalando pero ya ustedes vieron realmente toda esta m4 a 1 al máximo provecho para que ustedes saquen el mayor provecho así que tienen que estar atentos yo voy a iniciar directo ahora en bulla porque mi canal te lo voy a dejar en la descripción porque voy a estar regalando pase y también el torneo de la skin que finaliza el día de hoy como pueden ver estaremos regalando vamos a ver por aquí en pantalla si se la pongo si es que no la agote pero estaremos regalando toda esta skin ahora cuando finalice el vídeo pasta te abuya que te leen la descripción porque voy a estar como 4 horas de directo así que chicos yo creo que la verdad ya vieron la prueba de esta nueva incubadora me dicen realmente cuál color más te gustó porque todos los colores están bien bien solamente que el diseño el mismo solo que varía el color pero me gusta más sinceridad creo que el azul no mata ahora la azulita la azul está muy bonita la verdad muy bonita exacto y la habilidad es muy buena también ya porque tiene doble de penetración así que chicos eso ha sido todo hasta la próxima chao chao